Por suerte hemos tenido mucha convocatoria entre el jueves que fuimos al refugio a vacunar y viernes y sábado en los distintos lugares de vacunación ha asistido mucha gente. Estuvimos en la plaza San José y en la plaza Bicentenario el sábado y más o menos 1.100 animales vacunados. O sea que es un muy buen número. Sí, teniendo en cuenta que se ha hecho un control de foco a fines de febrero que hemos vacunado 1.000 animales en esa época, así que bastante bien. No, la verdad que muy bien, la gente bien predispuesta. Aparte ya el hecho de venir ya marca algo, marca un momento positivo para todo esto porque no todos por ahí toman conciencia de lo importante que es vacunar contra la rabia. Pensemos que la rabia es una enfermedad mortal, que no tiene cura una vez que la tenés adentro del cuerpo. Por lo tanto, la vacunación es el método más efectivo y el único método que hay para prevenirla. O sea, y la gente responde muy bien. Vos fijate, bueno, toda esta gente está esperando para anotarse porque en realidad obviamente se maneja más rápido la vacunación que lo registro. Pero es una cuestión normal, pero la verdad que la gente muy bien. Mirá, la vacunación es una vacunación anual, se realiza todos los años. Por ley nacional es gratuita y tiene que hacerse y además no tiene costo, ayuda muchísimo. Como te digo, para que vos te deas una idea, en el mundo mueren 60.000 personas al año por rabia. Mueren personas todavía por rabia en el mundo. Por suerte en la Argentina no. Desde el 2008 que no se registra un caso mortal en una persona argentina. Pero la forma efectiva de prevenirla es vacunando al perro, no vacunando a la persona. A la persona se la vacuna ya cuando fue mordida por el perro, en este caso. Por lo tanto, trabajar sobre esto, sobre la rabia, sobre el control de las enfermedades, sobre desparasitar, sobre la tenencia responsable, es un trabajo de conciencia, de cambio cultural y necesario, digamos, que lleva tiempo. Estas cosas ayudan, digamos. Bueno, con respecto a la vacunación, se los está vacunando y se los está marcando para saber que han sido vacunados. Y el perro en la calle, un 90% del perro callejero tiene dueño. Es por irresponsabilidad de los dueños que los dejan sueltos. Eso tenemos que tratar de tomar conciencia y cambiar la cabeza de mucha gente para que no haga eso. Puede traer muchos accidentes, desde tirar bicis, moto, morder. Así que hay que tratar de ir cambiando eso de a poco. Se van a estar largando castraciones, se va a hacer un convenio con los veterinarios privados y la Facultad de Medicina Veterinaria. Calculamos que eso a partir de junio, julio se va a estar haciendo y después van a hacer castraciones en septiembre con el Plan Nacional de Mascotas Argentinas, que se van a hacer 100 castraciones más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.